Quizás no pueda arrancarte nunca más De lo mejor que tú te vas a seguir Entre otoño y primavera Tendré siquiera tus padres pensarán Visitar el próximo verano Es el lugar de luna llena Mi loco amor del verano sigue aquí Mi loco amor del verano no No puedo olvidar de mis besos Las promesas que cumplí Mi loco amor del verano sigue aquí Mi loco amor del verano no No puedo olvidarse Yo sé que el año próximo estará Junto a mí Si no sea suficiente solo un mes Para hacerte recordarme ahora Como yo te estoy sintiendo Tal vez si me hubieras dado algún papel Con tu nueva dirección Seguro Mi loco amor del verano sigue aquí Mi loco amor del verano no No puedo olvidar de mis besos Las promesas que cumplir Mi loco amor del verano sigue aquí Mi loco amor del verano no No puedo olvidarse Yo sé que el año próximo estará Junto a mí Yo sé que si yo te quiero así De cierto estarás pensando en mí Como yo me lo imagino